La frase, no me atrevo a decirla. Ah, Maritín, ¿cómo hago? Para decirla. Porque no quiero que se tome como una falta de respeto ante un ser humano, ¿no? Créanme que yo no desprecio a nadie. Si algo de verdad aprendí después del 4 de febrero es que no odio a nadie, ni desprecio a nadie absolutamente. Cada quien, por más vicios que tenga y por más errores que haya cometido, es un ser humano. Entonces no quiero que esto se tome como una falta de respeto al ser humano, que es Carlos Andrés Pérez, porque es un ser humano, pues, sin duda alguna. Pero con esa aclaratoria voy a decirlo. Un buen amigo hace poco me dijo, me dio una recomendación. Es un dicho muy popular. El que quiera recogerlo y publicarlo, publiquelo. Pero le agrego, le ponga eso, que no es ninguna falta de respeto. No lo tomen así. No patee perro muerto. Esa es la expresión que puedo conocer. Bueno, sin embargo, entonces ahora contextualizo, ¿no? En verdad que Carlos Andrés Pérez, respetando, repito, su condición de ser humano, es fiel representante del sistema político que se instaló en Venezuela el día que la cúpula ADECA, aliada con una cúpula militar de manera ilegítima, dieron un golpe de Estado. Al general más demócrata, o al presidente más demócrata que ha pasado por el gobierno venezolano en este siglo, que se llamó el general Isaías Medina Ancarita. Allí nació el modelo ADECA de hacer política. Ahí nació la corrupción, ahí nació toda esta confabulación contra un país. El país venía saliendo del gomecismo. El país venía abriéndose de manera progresiva hacia una democracia. El general Medina en plena Guerra Fría había legalizado, para que tengamos una pequeña idea, recordemos esto, Isaías Medina, general formado en el gomecismo, en plena Guerra Fría, legalizó el Partido Comunista de Venezuela. ¿No fue así Luis Miquilena? Luis estaba, Luis Miquilena fue actor, yo eso lo conozco porque le he ido la historia, Luis la vivió. Sí, Luis estaba en las calles de Caracas ese día. Así que, en todo caso, él encarna lo que es un sistema podrido, un viejo sistema. El destino personal de este venezolano no depende de Hugo Chávez Fría. A mí de verdad ya no me importa. Que se encargue de él la ley venezolana y sobre todo la asamblea constituyente, que nadie de nadie podrá evitarla. Allí pondremos las cosas en su sitio, a través de la asamblea nacional constituyente.